muy buenas vamos con un nuevo vídeo en el que hemos tenido por fin la reforma integral de esta vivienda los que vinieron a la quedada del 20 de abril tuvieron la suerte de ver cómo estaba la obra a mitad y aprendimos muchas técnicas y muchos truquitos que hablamos durante esa quedada pero bueno tenéis la suerte de estar en el canal de youtube ser suscriptor y darle like a este vídeo así que pasar y voy a explicar un poco cómo ha sido la reforma algunos tips que hemos comentado y por cuánto se está alquilando y qué rentabilidad vamos a obtener pero que está al final del vídeo para saberlo todo así que pasar bien ya estamos dentro de vivienda en esa pared anterior una ventana que da un patio común y la verdad que estaba feliz sino porque la planta arriba había encerrado de a un gris a detrás cero y había mucha humedad mal humo ruidos y que hicimos y dan un problema de medio sinceramente al final los inquilinos no van a aprovecharlo para nada era más un problema que otra cosa lo hemos aprovechado para poner aquí bueno este espacio comunitario con su mesita sus cuatro sillas que es cierto que lo van a utilizar muy poco pero bueno si el día de mañana no utilizan absolutamente nada pues como utilizar podemos poner algunos armarios para aprovechar más el espacio para que tengan más aprovechar la vivienda para ellos aquí que hemos invertido unos 200 euros aproximadamente en este tramo porque queda justo al lado de la cocina vamos a pasar a la cocina ahora en el que el suelo de la de la vivienda hemos utilizado todo el suelo para toda la vivienda completa tanto cocina baños y todo y todo el resto de la vivienda en esta vivienda hemos utilizado una cocina de brico de pot en otras ocasiones hemos comprado de no gramat todo decir que la calidad para mí prácticamente son las mismas sino prácticamente son al 99 por ciento vale es cierto que en la que hicimos flip aquí pusimos otro tipo de base como si así de stone pusimos y les pone en la otra que sí que gastamos mil y pico euros y esta cocina con todo lo que veis sin electrodomésticos ha costado 1700 euros con grifo vale con el cubre plato y todo 1700 euros por aquí que hemos puesto para aprovechar aquí un poco el espacio esta pequeña barrita como es para cuatro o cinco personas quizá allí pues están cortando algo cocinando un poco porque puedes venir y también seguir haciendo más cosas incluso ponerte una silla aquí y también puedes comer de escenar o lo que sea también un poco más de espacio que se queda muy inservible esta zona de aquí tenemos este patio comunitario pero que no hay ninguna puerta por ningún sitio ninguna vivienda puede entrar al separado por lo cual me viene genial porque la habitación de al lado que no da exterior del patio comunitario puede poner ahí el tendero para la ropa que ahora iremos a la habitación y explicaré cómo lo hemos hecho en la cocina es súper alta podemos haber bajado el techo poner la tubería digamos por allí cableado pero bueno lo hemos dejado tal cual estaba también hemos abaratado en costo considero que es un tema importante dijimos las losas en el anterior vídeo dijimos este tramo de losas que solamente hemos puesto esto para que hagáis una idea estas losas sólo han costado 28 euros todas las losas así que considero que también ha sido un ahorro bastante importante por ahí el electrodoméstico pues sinceramente siempre voy a la misma tienda siempre compro el precio que tiene la oferta que tiene en ese momento evidentemente que te da su garantía como es normal y todos los electrodomésticos han salido con también incluyendo el termo y la campana unos 1.200 1.150 euros aproximadamente ese termo si no me mato el termo es de 100 litros vale para cuatro personas cuatro habitaciones considero que está bastante bien que hemos hecho por aquí enumerar el frigorífico con diferentes números de cada habitación vale tanto en las lejas de aquí como en la puerta y también por de aquí en el congelador aún no está enchufado porque en la semana viene cuando empiezan a venir ya los inquilinos tenemos ya dos habitaciones reservadas de las cuatro que hay importante que parece una tontería pero ha pasado en alguna ocasión cuando compras una lavadora por detrás lleva cuatro tornillos que sujetan el tambor que para el traslado el camión cuando subes a la casa y todo para que no sufra el tambor y no se rompa hay cuatro tornillos que si no se lo quitas la puedes liar y puedes romper la lavadora en la primera lavada que hagas así que es importante que tengas este este punto en cuenta aquí en este caso me lo habían montado y no estaban quitados los tornillos fui a revisarlo y menos más así que bueno un problema menos puertas esta puerta que no está limpia del todo es cierto esta puerta la hemos puesto con cristales queda un poco más poqueta más chul y entra más entra más luminosidad con respecto a otras puertas de la vivienda que cuesta 118 esta puerta que es igual que las rotas de los dormitorios pero sin el cristal evidentemente vale esta cuesta 149 más el cristal que tienes que buscar de tu la vida comprarlo fuera tapetas y los premarcos en total ha costado la puerta en total también con la maneta unos 225 euros vale unos 25 euros más que las otras puertas que vamos a ver ahora pero soy el mismo estilo vale que más decir por aquí vale en cuestión por ejemplo de contenedor en la obra durado aproximadamente un mes y medio si hubiésemos puesto el contenedor durante ese mes y medio la puerta de la casa hubiese costado alrededor de unos 800 euros aquí en almería lo que hemos hecho es solamente tenerlo una semana hemos pagado 50 euros nada más y hemos utilizado el contenedor en su momento adecuado vale incluso también lo podemos utilizado al principio de una semana y al final de la semana pero tuviese ahorrado mucho dinero también para mí es un ahorro bastante importante otra cosa el suelo que hemos puesto cerámico limitación a parque y el rodapié hemos utilizado la misma losa vale es mucho más económico utilizar la misma losa para poner también el mismo rodapié en este caso como no es para hacer un flip que para nosotros mismos es para alquilar pues también es un ahorro importante vale considero que también que tenerlo en cuenta antes de pasar habitaciones quiero explicar que vamos a utilizar también nookie como también me dedico alquiler vacacional tengo una empresa para ello podemos utilizar también algunas cositas como esta vamos a poner la puerta no tengo que ver las llaves de la casa físicamente a nadie por lo cual oye si se va de inquilino mañana no paga o que no pasa nada por qué pagar si paga pero se va pues no tengo que me va a quedar siempre la curiosidad oye que va a pasar ha hecho una copia de llave puede entrar en cualquier momento y eso no me apetece así que con un código en la puerta entra y ya está sólo va a tener llave para la habitación también para que no sepa cómo se monta tengo un vídeo en mi canal también que ha tenido muchísimas visualizaciones más de 150 visualizaciones vale de cómo se monta cómo se utiliza con la aplicación y todo también el keypad que es el que vamos a poner fuera vale pero eso sería ya para que dediques lo podemos dejar por aquí arriba también así que nada vamos a pasar la habitación número 2 que es la más pequeña y explicamos algunas cositas vale esta vivienda estamos ahora al final de junio vale que hace mucho calor en almería ya pero esta casa bastante fresca vale no da el sol todo el día por allí y tiene mucha ventilación que se está muy bien por lo cual hemos soltado solamente por poner el ventilador poner un área condicionado en cada habitación y supuesto quizás en cada uno unos 700 euros de gasto considero que sería demasiado vale porque hemos invertido con televisión incluida es smart tv con wifi hemos invertido una habitación de unos 700 euros aproximadamente este escritorio es un poco más pequeño que los otros para que no se queda que no estorbara más que otra cosa en esta habitación vale es más grande es más caro y es más pequeño vale eso algo también tener en cuenta es su cajoncito vale su puerta por aquí y muy bien como la habitación que tiene por fuera vale que no se podría abrir vale porque da la vuelta por aquí vale cuando yo le da vuelta la llave directamente se da aquí esto y ya se podría abrir de acuerdo no hemos puesto otras personas que está perfectamente muy bien poner un cerrojo aquí independiente rompen aquí paladran aquí y ya se queda cerrado pero eso romperían la puerta no es más económico pero considero que queda más feo por así decirlo y al final sufre mucho más la puerta de cambiarla esta puerta con todo lo que hemos dicho entre 180 y 200 euros más ponerla evidentemente al marito aquí esta habitación que mide alrededor de unos 8 metros cuadrados ha quedado bastante chula vale que vamos a poner aquí la habitación la cama la vamos a dar tal cual está sin nada solamente con la funda protectora y de almohada también vamos a poner también unas flechitas a cada habitación la vamos a dar cinco por persona si fuera la cama si fuera la habitación de matrimonio ahí ya pondríamos 10 por aquí tenemos las dos fundas vale y no pondríamos sábanas considero que sería más un engorro que otra cosa cada uno tiene que tenerse las sábanas y cuando sale pues se la lleva lo que sí tiene que tener bien y dejar bien la funda si no está bien podrá comprar una o se lo descontaríamos de la fianza vale por aquí que tenemos más el store que da a el patio comunitario que he aumentado antes y aquí tenemos el vecino enfrente hace lo mismo lo saca por la ventana tiene la ropa y vuelva a recogerlo si no fuera que el podio ir en suelo aquí directamente hubiésemos puesto como en otros cuartos un tendero que es extraíble vale pero pero si quiero que esté más funcional puede coger mucha más ropa y queda mejor no obstante lo guardas aquí detrás mientras tanto y nadie ha visto televisión es más tv la hemos conseguido súper barata por 145 euros en la misma tienda donde compro eso de trono me soporte embargo sólo bestia 15 euros direccional extensible todo cuando hicimos la obra pues pusimos en todas habitaciones la toma aquí y también de televisión no vamos a poner el cable de televisión porque ya con smart tv es todo lo que necesitas y puedes verlo considero ahora mismo ya sería una pérdida de tiempo vale cama de 90 hemos puesto cama de 90 en todas las habitaciones menos matrimonio porque para mí creo que es importante y así evitamos que si pusiéramos una cama 135 si pusiéramos una cama de 135 donde cogiera en esta no pero la otra sí coge considero que podría ser un problema futuro si bueno es una pareja a través de un invitado es una persona a dormir en la casa y eso puede crear un malestar entre los otros personas que conviven con ti evidentemente es más económica por supuesto pero principalmente no es por gastarte 20 o 30 euros más sino por el problema que puede surgir a futuro para mí más importante eso así que vamos a la habitación más grande la número 1 por aquí donde aquí si es de 135 lo mismo damos también las fundas este era el antiguo salón de la casa con ventilador tiene dos puntos de luz aquí y allí tiene ventilador y tiene también un sofá del ikea que cuesta sobre 129 si no me equivoco vale que es para dos personas televisión en frente así que la habitación está súper bien porque no solamente habitación que también hay terraza también unos 6 metros cuadrados aquí en total tenéis unos 26 28 metros cuadrados entre terraza y salón o salón no en este caso luego también aquí es el que le he puesto la otra habitación es que tiene exterior vale estamos poniendo por esta habitación 450 euros y en la pareja con gastos incluidos si es una persona sola que quieras el capricho tiene la posibilidad económica de permitir esta habitación 400 euros con gastos incluidos y si llegas hasta aquí recuerda que se está gustando este contenido así que no se te olvide darle like suscribirte activar campanita y sobre todo lo más importante dejar muchos comentarios para que el logaritmo de youtube llegue al máximo de público posible quiero contar una pequeña anécdota aquí que nos pasó en esta casa y es que medimos esta pared vale para poder comprar armario de dos metros y el sofá que fuera de unos de uno de 120 no recuerdo a mí me creo que no 20 vale qué pasó que medimos la pared y nos daba la perfecta la medida y dijimos wow increíble vamos a poner el armario este de dos metros que es enorme y aparte un sofá para dos personas así que vamos a petarlo qué pasó pues que no tuvimos en cuenta que la pared mide mide tres o tres cero dos perfecto pero el rodapié estaba aquí y las patas chocan el rodapié evidentemente así que hemos tenido un problema con eso y he tenido que hacer tres centímetros más pequeño el armario vale que ahora voy a ver ahora enseño por aquí he hecho pues he cortado esta madera por aquí un poco está por aquí y he cortado también las barras tanto esta esta y esta vale entre el caballo y lo he cortado todo y bueno ya está simplemente ahora en vez de medir dos metros mide 1.96 vale el armario pero ya está coge todo perfecto y se ha quedado de puta mano así que nada todos contentos y sólo sois vosotros y yo nada vamos a ver más habitaciones por aquí el wifi cuando hicimos la obra le hicimos al equipo de la obra de albañiles que pusieran una toma de wifi en el pasillo en la zona comunitaria para que porque como está súper céntrico todo esto así podemos tener wifi en con buena calidad que llegue bien buena conexión en todas las habitaciones y no tenerlo quizás en el salón o en la entrada donde pues quizá la última habitación no tendría muy buena conexión y sería una pega para ellos también gracias a la idea de ramón de arte inversor hemos puesto aquí cuatro cajitas una para cada habitación y vamos a poner un código de seguridad en el caso de que un inclino pierda la llave de su habitación la tendría aquí dentro entrar puede entrar porque tiene el código de acceso pero no la llave de su habitación porque estaría cerrado en ese caso se había comentado una cosita de la puerta que vamos a un segundo y lo vemos vale comentar que esta puerta en el 3 punto vale 3 3 y 3 vale es de es de seguridad vale con tres puntos pero no es blindada vale es decir que hay unas puertas que son habilidades que son maciezas que pesan más de 100 kilos incluso tienen también perforaciones al suelo que no tiene nada que ver con esto de seguridad pero no es blindada tiene tres puntos esta muerte ha costado unos 300 euros porque tiene dos colores por fuera es más oscuro y por dentro más o más clara que va a quedar otras puertas de la casa si solamente tuviera un punto en lo más básico 260 2.2 183 puntos 300 euros aproximadamente vale de obra más otra cosa quiere comentar aquí hemos puesto también una conexión para que cuando pongamos aquí nuki posiblemente con un caldecito directamente lo enchufaríamos ahí como vamos a tener el limpieza una vez por semana las zonas comunes o la limpiadora y mientras estoy aquí limpiando la casa pues quito la batería un segundo o directamente lo enchufo aquí y la dejo enchufada mientras se está aquí limpiando pues ahora que he hecho una vez a la semana y con eso sería más que suficiente la batería de nuki se dura entre cuatro y seis meses dependiendo del uso y aquí quizá le verán mucho más uso pues va a durar un poquito menos la habitación tres habitación cuatro por aquí repetimos un poco tanto mobiliario vale porque todos igual que las otras habitaciones esta habitación está en 325 y la al lado también que es un poco más pequeña con todos los gastos esta tiene el sofá a diferencia de la otra este tiene sofá la otra no y en otro cuarto no hemos comentado por ejemplo lo que hemos cambiado la cristalera porque cambiar la persiana vale prácticamente lo mismo que poner la cristaleta ahora pasamos un segundo la habitación primera y lo comentamos antes de cerrar el vídeo aquí hemos puesto cortinas ikea 30 euros más la barra puesto unos 10 12 euros la barra en total vale no hemos creído poner stop en la otra habitación si hemos puesto stop este armario no digo que romperlo para hacerlo más pequeño está de origen por así decirlo y nada la televisión con smart tv el escritorio la mes la silla está opuesto esta silla en todas las habitaciones que cuesta 39 con 99 de ahora no de marcos o bestia el marco de la vez y vamos a la última habitación y el cuarto de baño la habitación es exactamente igual que la habitación pequeña a excepción del escritorio que este es un poco más grande y 10 euros más económico vale el armario también es el mismo porque quiero coger un armario tan grande no tenía sentido también vale 325 con los gastos incluidos y aquí si hemos puesto cortinas y lo que había aquí antes es un dormitorio con terraza sigamos a ello vale aquí tenemos puesto cortina y lo que había aquí antes es una puerta corredera bueno una vez si aporta con las dos puertas correderas para poder hacer la terraza pero no tenía persiana preguntamos en poner una persiana y valía precisamente unos 300 euros lo cual esta ventana que también es oscilo batiente por aquí ha costado solamente 580 euros y ya tiene incluida la persiana que está por aquí así que 580 euros 280 euros más una ventana nueva o celo batiente persiana pero que no tiene mucho sentido conservar la vieja y ponerle esa persiana así que vamos a pasar al cuarto de baño ahora vale aquí en el cuarto de baño como es por habitaciones hemos puesto también este armario que puede ser comunitario hemos puesto también sus numeritos también en diferentes bandas para que tengan su espacio por el proceso neceser y sus cosas que no se fían o cada uno que ponga su cosa en su cuarto ya pero bueno no está de más creo que costó unos 70 euros aproximadamente el cuarto ha quedado espectacular evidentemente pero también poner esa esquina diferente color con otras losas es un sobre costo ya tienes que ver si te interesa o no te interesa en este caso ha sido más un capricho por así decirlo que una necesidad también esta vivienda la compramos por 80 y hemos invertido en total unos en total con itp mobiliario toda la obra a raros de 110 mil euros y esta vivienda ahora mismo vale fácil 150 160 o sea que mañana como no hemos hecho ninguna modificación en el salón que sigue siendo el mismo salón que antes solamente hemos puesto una cama y un armario pues podría venderse si fuera necesario o ese cambio de opinión vale también es importante que parece un gasto innecesario pero también puede ser que se venda la casa vamos a entrar y terminamos con el vídeo estamos a bienes por la tarde última hora del día ya puse anuncio el miércoles a mediodía ayer jueves tuve tres visitas se reservaron dos de la habitación en la más pequeña y una intermedia y tengo muchísimos contactos más que no nos voy a seguir enseñando la vivienda y yo creo que entre un y martes se queda totalmente alquilada precios entre 300 y 400 euros en total se va a recibir unos 1.300 euros habiendo invertido 1.100 pero 110 mil euros aproximadamente son 15 por ciento de rentabilidad vale bueno tenemos hecho otro vídeo explicando lo que hemos gastado en cada habitación creo que puede servir todo vuestro interés vale pues hasta aquí el final de este vídeo creo que hemos comentado prácticamente todo lo más interesante si tienes alguna duda referente a la reforma oye que podría poner en este caso que tengo este inmueble de tal característica sin problema pregúntalo vamos a intentar resolver todas las que tengáis y nada nos vemos en la próxima e